Una vuelta al pasado en clásicos de una década Para toda Venezuela, la excelencia en minitecas La que llega más Que las demás Es... Tres, tres, cinco, cero El sonido Watch a ball, 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 on the beat Watch a girl, girl, going down the street Not a time, she's not a bar I'm not a freak, I'm a squeak, squeak Move it, get the lead, move it, get the ride Move it, get the girls up on land Ajá, ajá Ajá Tres, tres, cinco, cero Tres platos Mk2 en movimiento Tres, tres, cinco, cero Tres, tres, cinco, cero Suena ya el poder de todas las minitecas de Venezuela Tres, cinco, cero 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 Tres platos MK2 en movimiento Tres, cinco, cero Tres, cinco, cero Tres, cinco, cero Tres platos MK2 en movimiento Tres, cinco, cero 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Invernal, emperador felino, planal, sofisticado, gas y fiel, demonio gris, sueños de cartón, pensando en ti, mitos de televisión, estrella de videoclip, mitos de televisión, enamorada de ti. Solo tú tienes poder, si tú no estás no hay nada, no hay color, no hay ilusión, si tú no estás no hay nada, buscame, cambiaré de canal, solo buscame, en la historia de tu guía, buscame, yo seré para ti, solo buscame, quiero entrar en tu corazón, buscame, cambiaré de canal, solo buscame, en la historia de tu guía, buscame, yo seré para ti, solo buscame, quiero entrar en tu corazón, el sonido de Venezuela, con mucho más que las demás, tres, cinco, cero, y que la pasen de maravilla, cuídenme al país. ¡Gracias! 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 Estilo, clases, sonido, magia, ambiente, performance, tres, cinco, seis, 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 seis. Seguinte, 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 seguinte ¡Suscríbete! 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 El sonido DJ Genaro El maestro de las mezclas El Atómico Unzono 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 Tranquilo Unzono 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 Una Unzono Nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡Fire! Tres, cinco, cero, poder, el Alexander Go, 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 go Day in the night, taking places in the train to Moscow Now I'm coming back to drink some iced vodka Landscaping white, sun is shining through the icicles I'm dancing in the snow to Palo Olayka Time can go by But the Russian class will never seem to leave my mind I don't see why I should even try to leave my heart behind USSR I'm back into the USSR USSR I'm back into the USSR Jampin' is right Now it's time I'm on vacation And I'm gonna ask I'm up Rockin' in Darby Park Time can go by But the Russian class will never seem to leave my mind B.J. Genaro B.J. Genaro B.J. Genaro B.J. Genaro El sonido de Venezuela Con mucho más que las demás Tres, tres, cinco, cero Tres platos ubicados en movimiento 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!